¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Sala de cuidados, Chloe, Joyce... Viaja a París. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But, but we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit. Pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Well, let me get rid of these bills whenever you want. It's a great deal, eh? It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Oh, Max, it is so nice to have you around. Oh, no. I didn't realize how bad it was Chloe's entry really was. Centro para la columna de Arcadia Bay. Estimados señores y señora Price, como hablamos la semana pasada, el sistema respiratorio de Chloe muestra signos de debilitamiento rápido. Esto explica su reciente anemia y falta de aliento. Como médico, estoy comprometido con su bienestar, pero quiero que entiendan que el fallo respiratorio es común en individuos con lesiones graves en la columna. Su hija es uno de los pacientes más valientes y fuertes que he tenido y me enorgullece trabajar con ella. Solo quiero que ustedes, como padres, se preparen para todas las posibilidades. Creo que Chloe también debería ser consciente del cambio en su estado. Si desean hablar más sobre el asunto, tienen mi contacto. Va a ir a menos, por desgracia. Vean a ellos. No tienen idea de qué está en su futuro. Es una foto tan dulce de Chloe. Me wonder quién tomó la foto. Tú te pones, ponte a rebuscar la foto. William está intentando muy difícil. Él es aún increíble. Superpapá, ser héroe de la familia. Es bueno para Chloe que estén en contacto con sus amigos. Vaya. Joyce se ha puesto a fumar. Joyce es ya una supermama. Dirige la familia. Superpapá. Buenas tardes, Max. Ah, tú y Chloe son mucho más quietos ahora que cuando eran niños. Recuerdo. Es bueno de despertar en tu casa de nuevo. Ah, William y yo lo amo. Finalmente ver a tú y Chloe juntos después de todos estos años. Después del accidente. ¿Cómo estás haciendo, Joyce? Estoy haciendo lo mejor que puedo, Max. No te confío, es difícil, pero nadie dijo que la vida era fácil aquí en Arcadia Bay. ¿Qué? Y, um, might hang out at the two wheels. Bueno, eso fue rando. Sí, él es un bus driver. Él viene a veces. Cue, quieto. ¿Por qué? Oh, um, yo estaba... curioso. Siempre lo estaba. Bien de ver que todo no cambia. Además, ustedes tienen que trabajar, también. Ah, Bill y yo no tenemos tiempo para nosotros. Estamos trabajando más de lo que estamos viviendo. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. ¿Sabes los Prescotts? Sé que Sean Prescott no estará feliz hasta que él ya lo hagan todo en Arcadia Bay. Stay away from su hijo, Nathan. Entonces, ¿qué crees que está pasando aquí con todo este eco-havoc? Tal vez Arcadia Bay solo quiere estar dejado solo. Sé el sentimiento. Y, sinceramente, no me da mucho más de lo que está fuera de nuestra casa. No me da la pena, Joyce. Excepto ahora, tenemos los híbros y los híbros y los híbros fuera de nuestra puerta. Así que tal vez me debería cuidar, por Chloe. Por suerte. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much. And she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I'd better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. I know. Things aren't as neat and tidy as they used to be. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Chloe's door doesn't have a warning anymore. This room is pretty cool. I know. You too bad, Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Querida Joyce, gracias por mantenerme al tanto del estado de Chloe No me imagino por lo que tenéis que estar pasando William y tú Siento muchísimo no poder ayudarte con un préstamo en este momento Como todos, estoy hasta el cuello con mis propias deudas médicas Dar un abrazo y mis mejores deseos a Chloe Con cariño, tía Dorothy They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again Toys? I kind of want to open this and see what's in here Toys? I kind of want to open this and see what's in here Shoes Chloe always did love stomping around in her boots I never heard much about William's brother Hola Bill, siento haber perdido el contacto desde el accidente Eso es bonito I guess we stopped growing up together A blue butterfly? El puntazo sería si en esta realidad las cosas que has hecho existen de verdad O sea, si te me refiero, si las has vivido, por lo cual entonces tienes que recordarla Un poder así Tú fijaos, un poder así, me parecía un juego al principio Pero hacer esto, llegar hasta este punto es para coger y decir, no quiero este poder Porque quieres cambiar cosas que no se pueden cambiar, que no puedes controlar Entonces ahí es cuando te vuelves loco Here it is It's cool that Chloe uses natural medicine too How's it going time tripper It's funny I think I look older I definitely have to take a third job God damn, the pills never end Un tercer trabajo, pobre hombre Finally Give me the blue pill I'm sorry I'm sorry I'm nosy, but not precise Go ahead and plug it right in It's so easy And painless I'm okay, but Get ready to yell for your folks if I screw up Oh, trust me I will Of course my pain just keeps getting worse But you caught me on a good day Max, I'm sorry Max, I'm so grateful that I'm so grateful that I'm even able to hang out with you See, I'm getting mushy I'm already high You're so adorable Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids Please Please My diary is like emo ground zero Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price Ever Ever So Chloe has her own photo album Is that okay? Perfect Oh my god Look how little we are there We look like toys I remember that day by the lighthouse My dad was pissed at us He actually tried to give us a time out And you laughed at him My dad would have banished me Whoa, awesome picture We look so badass in our pirate gear We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance There's still time for you Oh man, there we are making pancakes I love that shot of us It's hard to believe my dad took that picture only five years ago Literally seems like yesterday I wish it was Me too This photo Maybe I could Listen Max My respiratory system is failing And And it's only getting worse I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out So I know I'm just putting off the inevitable While my parents suffer along And I will too This isn't how I want things to end What? What are you saying? I'm saying That being with you again Has been so special I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay And everything was possible And you made me feel that way today I want this time with you To be my last memory Do you understand? Yes I do All you have to do Is crank up the IV to 11 Madre mía Me lo voy a venir No sé por qué yo Madre mía Mía qué locurón Qué locura Me lo voy a venir Pero fíjate Pensaba Por un momento pensaba Yo digo Mientras estamos haciendo cosas Pensaba que ya Lo mismo Le iba a dar algún Paracardiaco O se iba Cuando hemos visto la peli Al terminar de ver la peli Al día siguiente Yo digo Ya verás tú Como amanece Muerta Buah chaval A ver Vamos a pensar como Max Max No debería aceptar Como Max No aceptaríamos Rechazamos O no lo sé Eso es Como ser humano Es para Es para darle muchas vueltas Y comprendo perfectamente Lo que dice Chloe Si yo estuviera también En una situación así Yo no querría ser una carga Para Para la familia No ser una carga para nadie Esas circunstancias Mejor Terminar Y ya está Es comprensible Es comprensible No tengo ni idea Chicos No tengo ni idea Habrá gente que habrá aceptado Una gente que habrá rechazado Yo la verdad es que no lo sé Vamos a poner no lo sé De momento A ver qué pasa Chloe Chloe I really don't know If I can do this I had another friend Who wanted to End it all And I did everything I could To try and save her life How can I be responsible For ending yours I mean There's gotta be another way Max You were there For your friend No matter what Now I'm asking you To help me the same way I want to help you Chloe But I think my help is hurting At least you have a choice When you want to make a decision You can just Do it Look at me I'm at the mercy of Everybody For once I want to make my own choice The most important one of my life Please Help me Max Otra vez Aceptar o rechazar Max debería rechazar De todas formas Tenemos que tener presente De que esta es otra realidad No sabemos si podemos Volver a nuestra realidad O sea Es que ya has cambiado Has cambiado completamente todo Entonces al final ¿Qué es lo que quieres? Cambias Cambias Tienes Supongamos Dando por sentado Que son dos dimensiones Tienes dos dimensiones En una Chloe está viva Y en la otra está muerta Al final es Como en una El padre está viva Y en la otra está muerto Ya que has llegado hasta aquí Y lo has cambiado todo Y estas las cosas Como están Algo que Lógicamente No deberíamos hacer El ser humano No debe hacerlo O sea Ese poder Que tenemos No es No es lógico Entonces Utilizarlo para esto Realmente quieres Llegar hasta ese punto Y coger Y cambiar más cosas De ese pasado Que no te pertenece O ese pasado O esa dimensión Que no te pertenece Es muy complicado Es una decisión Muy 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 compleja Y no puedes echarte Para atrás Me parece que no No podemos echar para atrás Y ver Bueno no Espérate Si si Cuando Tomamos estas decisiones En el capítulo Al terminar el capítulo 2 En el que teníamos Que culpar a alguien Os acordáis Que culpábamos a Nathan Culpábamos a David O culpábamos al profesor Podíamos echar para atrás Y ver Todas las opciones Y bueno Pues en base a todas las opciones Pues entonces me quedo con esta Aquí no lo sé Chloe I can't It wrecks me To see you In any pain But I don't have any right To do this I'm an adult I'm giving you the right But Joyce And William I already said my goodbyes You have to believe me You have to believe me Why Max You're just bailing on me Like everybody else Why don't you go now You've been wanting to Since you got here Right So go And don't come back Chloe I'm never leaving you again I'm never leaving you again I know needle I cannot wait I know I can't really see you You I can't see you I can't see you You I can't tell you You can't hear you I'm going to hear you I can't see you I can't see you ¿Qué? 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 ¿Dónde están mis cerdas? Es una dola para la jarada. ¿Tienes decir tu colegio, Juan? ¿Qué? ¡Ah, no puedes esconder de mí siempre! Y no Chloe y Max de la tienda de vino. ¡Papá! No te lo hagas porque esta noche tu madre promete hacer una salmón de suprimentos con chocolate para el desierto. Max, estará aquí también, ¿no? ¡Va nunca me van a dejar. Eso me va a dejar todos. ¿Maps? Max, estás siendo tan periculosa. Como que nunca vas vernos de nuevo. Chloe… Te desculpe. Tres старaste hacer cosas diferente para ti. No, 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 no. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. I'll always have your back. 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 Whoa, whoa, whoa. Down, Max. You get one kiss and now you're all over me? I'm just, I'm just, I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Ah, vale, vale, vale. Max, ¿te olvidaste de que hemos ido sobre esto? Espero que no estés jugando con el tiempo mientras estaba dormido. No más. Estoy solo en espacio también. Bienvenidos de nuevo al mundo real, Max. Ah, al mundo real. No creo que nunca puedo decir a Chloe sobre lo que pasó. Es que, ¿sabes qué pasa? Que al ver ahí el mural, me quedo así un poco como diciendo, what? Digo que estamos en otro futuro distinto, ¿o qué? Vamos a ver el gran cuadro y ver todas nuestras piezas en el puzzle hasta ahora. Vale, vamos a ver. Nada de viajes en el tiempo nunca más. Ni siquiera puedo explicar qué pasó. Si pienso demasiado sobre las ramificaciones, siento que el cerebro se me derrite. Cuando intento describirlo es como si hablara de algo que le ocurrió a otra persona. Chloe se enfadó muchísimo cuando descubrimos que Rachel estaba aliada con Fran Bowers. Se subía por las paredes. No pudo hablar con ella cuando se supone en ese plan y me agota tener que andar con pies de plomo con sus emociones. Sigue culpando a William por el caos en su vida, aunque sabe que está siendo injusta. Pero no le quito razón, yo estaría igual o más jodida, aunque también tengo lo mío. En mi habitación no dejaba de darle vueltas a la idea de rebobinar y ayudar a Chloe y de repente estaba mirando la foto que nos hizo William el día que murió, cuando comenzó a verse como si estuviera en 3D, como si pudiera ver dentro de la foto. Después me encontré realmente dentro de la foto, volví a tener 13 años, estaba en la cocina de Chloe en 2008. Estaba con Chloe y con William, justo antes de ir a recoger a Joyce por última vez. Como mis poderes habían alcanzado este nuevo nivel de rebobinado por alguna razón, decidí que no permitiría que William muriera de nuevo, así que jugué a esconder las llaves hasta que no le quedó otra que coger el autobús. Estaba tan contenta de haber salvado a William, no pensé que algo pudiera salir mal. Supe que estaba jodida cuando salí de mi rebobinado épico y veía que esto era Chase, pero ahora era mi amiga y yo era parte del Club Portes, ya lo he dicho todo. Sabía que la había cagado y se me revolvió el estómago al pensar que podría haber cambiado con Chloe. Algo me olí cuando vi a David Manson conduciendo el autobús escolar. Ya no daba tanto miedo. Vale, disculpad, si veis un cortecito, habían llamado a la puerta. Vale, sigo. No quise saber cómo acabó de conductor de autobús en lugar de con Joyce. Se me salió el corazón por la boca mientras corría a casa de Chloe. Cuando William abrió la puerta me preparé para lo peor. Fue entonces cuando vi a Chloe aparecer en silla de ruedas paralizada de cuello para abajo, ni siquiera supe qué decir. Me tapé la boca con mi gesto típico y estúpido de asombro. Pero la sonrisa de Chloe era tan auténtica y hermosa que casi lloró. Tuve que asimilarlo sin perderlo en sus papeles o contarle que había alterado el tiempo para salvar a su padre, causando un accidente de coche que le había dejado tetaprégica. A pesar de todo, seguía siendo Chloe. Solo que sin la rabia de la otra Chloe. Esta versión suya estaba agradecida por estar viva y tener a su familia cuidándola. Chloe me suplicó que me quedara a dormir. Y claro, me quedé. Viro deterioradas que estaba en algunas partes de su casa en comparación con antes. Vi el equipo carísimo que necesitaba ahora. Incluso su nuevo cuarto en el garaje. Lo siento David. Lo siento David. Aunque me sentía fatal y estaba desconectada, Chloe estaba feliz y emocionada de que estuviéramos juntas de nuevo. Sobre todo después de haberme distanciado tanto de ella por lo del accidente. Hasta en un universo paradero soy una mala amiga. El mundo de Chloe era muy nuevo y único para mí. Sobre todo su fuerza y amabilidad. Y su dolor. Necesitaba tomarse una farmacia entera cada día. No sentí lástima por ella, sino admiración por su actitud. Esta Chloe no culpaba a nadie por su situación. Aunque tenía el derecho de hacerlo. Paseamos por la playa y vi las ballenas varadas. Prueba de que algo malo estaba ocurriendo en las dos realidades. Y después Chloe me pidió que le ayudara a dormir. Para siempre. El accidente la destrozó. Sus pulmones dejaron de funcionar correctamente. Y en pocas palabras, cada día vivía una muerte lenta y dolorosa. También se sentía culpable por el sacrificio de sus padres y la falta de dinero. No divagó ni se sintió torturada por la petición. Se limitó a ser práctica. Lo que me hizo sentir aún peor por haberla puesto en esta situación. No podía ayudar a mi mejor amiga a quitarse la vida. No podía hacerlo. Sobre todo después de lo ocurrido con Kate. Sé que debía haber hecho cualquier cosa que me pidiera Chloe, teniendo en cuenta que yo era responsable de su situación. Pero ¿cómo iba a inyectarle morfina y sentarme a verla desvanecerse? Sé que le molestó, pero tuve que convencerme de que esta realidad no era real. Después de mi visita al nuevo mundo de Chloe, supe que era hora de que más volviera a la realidad. Había visto el resultado de mis cambios en el tiempo y me asusté pensando en que mi nuevo poder pudiera no volver a funcionar. Eso habría sido un cruel broma del karma. Por suerte, pude proyectarme dentro de la fotografía otra vez y deshice todo lo que había hecho. Adiós William. De nuevo. Hora David. De nuevo. Vale, vamos a ver los mensajes. Justin. Perdona, tiene muy bien la bolsa. Hola Justin, ¿andas liado? Maxi Max, estoy fumando. ¿Qué pasa? ¿Conoces a Frank Bowers? Drogas. ¿Solo eso? Pregúntalo a Nathan. Creo que él sí. O cuay. Gracias Justin. Por. Estamos orgullosos. Gracias por dejarme estar más sin que demonios pasa con el clima allá arriba. ¿Están haciendo pruebas militares o algo? Están justo. Estás justo en la ojo de la tormenta. Sí, hasta se me ha muerto mi planta lisa. Oh, lo siento cariño. Compra otra. Una planta fue suficiente estrés. Me vuelvo a los libros. Hablamos pronto. Me ha hecho desaparecer los mensajes o no aparece a mí. Ah, vale. Muy bien. Bomber Max. Se ha volado la cerradura. Que va. Bueno, tal, tal, tal. Bueno, manera que anoche no volaste. Logré un par. Un puñetedo notable bajo. He sacado un notable bajo en el examen de química. ¿Cómo es posible? No lo sé. ¿Con quién hablo? Au. Warren el herido. El notable bajo quema. Me hubiera gustado poder ayudarte, pero creía que te había cegado la ciencia. En este caso, sí. Mis viejos me van a matar. Le podíamos ayudar con eso. Eso sí que es cierto. Te agradezco mucho. Me alegra que estés bien. ¿Cómo estás, Max? Espero que siga en pie o de venir a verme esta semana. Tengo cosas importantes de qué hablar. Claro que iré a visitarte. Nada me detendrá. Te echo de menos. Ay, mi conejito. Todos te echamos de menos y también tu conejito. Eres una gran amiga. Muchísimas gracias. Estoy deseando verte. Besos. Tengo que ir a verla. Juliet. A ver. Hola más. Espero que estés bien. Después de todo, aunque estés ocupada, recuerda que puedes llamarme cuando sea. Hola, ¿ya estás ocupada? No tengo tiempo para estar ocupada. Nunca me escribes. ¿Qué pasa? Tantas cosas. Tantas cosas. Solo quería saber si has oído hablar de Frank, que vive en una caravana a las afueras. Uno que vive en una camioneta junto al río. Dicen que se mete metadona. Solo eso. ¿Estás investigando sin mí? No. Me hubiera... Me aburría. Hablamos. Vale. Pero no puedes esconderle un secreto a la super reportera Julia Watson. Hola. Has ignorado completamente a la muchacha. Escrito. No puedes ser graciosillo. Pues no tiene ninguna gracia. No me gusta que tenga mi número gente que no conozco. ¿Vale? A mí tampoco. Lo siento. Solo cumplo con mi deber como padre. Sé que has tenido una semana difícil. Ya que has terminado. Llamo luego. Os quiero. Hola, guapa. Avísame cuando quieras. Pásate por mi cuarto para que te haga un cambio de imagen. Estoy hasta arriba de Everest. Me paso luego. Gracias de nuevo por la oferta. Chloe. Mueve el culo. Tal, tal, tal. Siento haber pagado contigo y haber descargado mi rabia de mierda con mi mejor amiga. Lo estás pasando por un momento igual que todos. Además, he tirado tu gorro por la ventana y he rebobinado. Ja, ja, ja. Tienes derecho a un emoticono. Pero hay que comprar tabaco, café y chuches para pasar la noche en vela. Hay que ponerse en modo detective como Rachel y Kate. Excelente, Guida Watson. Llevaré mi gorra de pensar. No te preocupes. Ya llevo gorro. Paso a recogerte. Guay, te espero. Besos. Eso no es... Eso no era un emoticono. Bueno, pues ya parece que... Genial. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí, jóvenes. Lo dejamos justo aquí, aprovechando que se ha guardado. Ya me están reclamando. Han llamado dos o tres veces ya. Nada. Nada. Dejamos aquí, jóvenes. Lo he dicho. Ha sido... Uff. Muy, muy, muy... Intenso. Esta primera parte del capítulo. Uff. Muy intenso. Y... El tema de aceptar la muerte de Chloe... Da la sensación que no cambia nada. Yo creo que no cambia nada. Por lo menos... En nosotros, evidentemente, sí que nos cambiará. Porque nos dejará hecho polvo. Y una vez muera, pues seguramente cogeremos la foto y rebobinaremos. Y diremos... No, no. Esto no lo puedo permitir. Lo siento, William. Sé que al final... Eh... El juego sigue siendo lineal en ese sentido. Pienso, pienso. Pienso... Que va abocado en esa línea principal. Que es en la que tenemos que estar en esta realidad. Que es la nuestra y con Chloe viva, evidentemente. Pero a nosotros... No nos tenemos... Vamos... Nosotros nos la cargamos. Luego volvemos a la realidad. Estamos aquí. Le pegamos un abrazo. Y luego le decimos que... Mira, es que... En otra realidad paralela... Te... Te ha ayudado. En fin... Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy, muy interesante. Espero que también a vosotros os estéis gustando. Y que me contéis vuestras teorías conspiradoricas, jóvenes. Por supuesto, como siempre digo, sin spoilers, eh. Dale un like, favoritos, si os gustó. Por favor, en comentarios lo que queráis. Y para todo lo demás os emplazó el canal Juegos Perdidos. ¡Felices! Hasta más ver.